¡Feliz tarde o noche! Mi cena, tamal de gallina con limón. ¿Te gusta tamal de gallina? ¿O prefieren tamal de elote? Tamal de elote con crema, rico. Me encanta la crema. Esta es la crema más parecida a la crema salvadoreña. Muy deliciosa. Y me gusta el tamal de gallina con mucho limón. Con limoncito. ¡Feliz tarde desde Maryland! Que la pasen bien, viernes. 7 p.m. Voy a cenar dos tamalitos de gallina. Yo prefiero tamal de gallina o tamal de elote con crema. ¡Qué marico! ¿Tamal de elote con cremita o tamal de gallina con limón? Pues yo creo que me voy a comer uno y uno. Uno de gallina y uno de elote. A mi niña no le gustan los de gallina, solo los de elote. ¡Feliz tarde!